Buenas tardes amigos de NotiUni, bienvenidos a esta cápsula informativa World Trade Center Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, NotiUni. Soy Eugenio José Reyes Guzmán, director del World Trade Center y el día de hoy quisiera hablarles de la diferencia entre emprendimiento, incubación y apoyar a pymes establecidas. Miren, los tres son funciones, son labores enteramente encomiables y benéficas para la sociedad. Cuando alguien emprende, está con una idea de negocio, es una apuesta a futuro, están tratando de quizás emular algunas de las empresas de Silicon Valley, donde a través de una idea innovadora pudieron crear una empresa que fue un ícono a nivel mundial y eso es algo precioso y qué bueno que a nivel país estemos a través de las universidades tratando de cambiar la mentalidad, el mindset a los jóvenes para que tengan dentro de sus alternativas el emprender negocio. Por otro lado tenemos el proceso, el modelo de incubación que fue muy popular desde el año 2000 hasta el año 2012, donde se incubaban proyectos de emprendimiento y en cierta etapa el fin último era generar un plan de negocio. Y por otro lado tenemos el concepto de apoyar a pymes establecidas. Miren, dentro del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Morión nos dedicamos justamente a apoyar a pymes establecidas y quiero explicarles el porqué. Miren, las pymes generan más del 70% de todos los empleos del país. Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, del PIB, que es la sumatoria de bienes y servicios producidos en un año por algún país, las pymes aportan más del 50%. Desde el punto de vista tributario, las pymes al no tener la capacidad de tener una estrategia fiscal, normalmente pagan el 100%, claro, aquellas formales pagan el 100% de los impuestos que tienen que pagar. Entonces, la pymes es muy importante por donde se le vea. Y creo que tenemos como país que cerrar filas y tratar de apoyar a las pymes en todos los sentidos que se puedan. Dentro del World Trade Center tenemos un equipo de 13 asesores que se dedican de tiempo completo a ayudar a pymes. Son gente que ya trabajó para la iniciativa privada, que tuvo empresas, que vendió empresas y que sabe exactamente qué es lo que le duele a la pymes y de alguna forma nos van acompañando en la toma de decisiones a través de un año. Eso es, muchas veces uno de los problemas mayúsculos que tiene la pymes tienen que ver con la soledad a la hora de tomar decisiones. Y si a eso le sumamos que el perfil de las pymes, el perfil del dueño de la pymes tiene la escolaridad que tiene el perfil del mexicano, quizás aunque sean personas tremendamente inteligentes, les faltarán herramientas para tomar las mejores decisiones porque lamentablemente México sigue siendo un porcentaje muy pequeño, quizás menor al 5% aquellos que tenemos el privilegio de pasar por las aulas universitarias y tener otro tipo de herramientas para la toma de decisiones. Entonces, nos dedicamos de tiempo completo a estar ayudando pymes. Ahora bien, ¿a qué hora lo hacemos? A la hora que sea. A veces, si la pyme tiene tiempo de ser acompañado, de ser asesorado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, a esa hora vienen al World Trade Center y un asesor, previo acuerdo entre ambos, estará platicando con ellos por el lapso de una hora, una y media, dos horas, para tratar de ayudarlos a que crezca su empresa. Otras veces se reunirán los sábados, pero el World Trade Center se dedica, una de sus funciones torales es justamente acompañar a la pyme en su toma de decisiones. Entonces, vimos brevemente el proceso de emprendimiento, que es precioso, la incubación que es un privilegio, aquellos emprendedores que pueden darse lujo de ser incubados sin pasar por todo un plan de negocios, con visión y visión. Y vemos también el esquema que estamos hoy por hoy aplicando dentro del World Trade Center, donde estamos enteramente enfocados al crecimiento y desarrollo de las pymes del Estado de Nuevo León, con resultados singularmente exitosos. Bien, amigos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por escuchar esta cápsula informativa. NotiUni, World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que paso en el prófono a Gerardo y a Pamela. Buenas tardes.